Bienvenidos a tu canal de Remedios Caseros 100%. Antes de iniciar con el contenido de hoy, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que así recibas todas las notificaciones y darle a me gusta. ¿Por qué el estómago hace ruidos? ¿Y cuándo saber si es algo grave? Las tripas no solo suenan por hambre, sino que en realidad también producen ruido durante la digestión. En este video te explicaremos por qué ocurre esto. Seguro que alguna vez te ha sucedido que estás en una cita o una presentación y de repente te suenan con fuerza las tripas. A todos nos ocurre y la mayoría de veces lo asociamos a una sensación fuerte de hambre. Sin embargo, sabes realmente por qué ocurre. Los ruidos que producen nuestras tripas reciben el nombre de borboritmos. Son sonidos que se deben al movimiento de los gases y líquidos en nuestro aparato digestivo y son completamente normales. Para nosotros es importante tu experiencia, ya que así también aprendemos de ustedes. Cuéntanos si has padecido de ruidos o sonidos constantes en el estómago y cómo lo has solucionado. No obstante, aunque se trate de algo común fisiológico, a veces los ruidos de nuestras tripas pueden estar acompañados de otros síntomas. Por ejemplo, de dolor o flatulencias. En estas situaciones, la causa de que haya más sonido puede ser patológica. Es importante saber diferenciar las sensaciones que se acompañan a la agitación de nuestras tripas, ya que no siempre va a ser por hambre ni el comer será la solución. Ahora te explicaré por qué suenan las tripas la mayoría de veces. Las tripas suenan por hambre. Esto es un tema controvertido. Desde siempre, la creencia popular nos dice que las tripas no suenan siempre cuando tenemos hambre. Sin embargo, los científicos afirman que no siempre tiene que ser así. Es decir, es cierto que el hambre suele ser acompañado de ruidos en las tripas. Esto es así porque cuando tenemos hambre o pensamos en comida, nuestro organismo pone en marcha una serie de mecanismos que nos preparan para ingerir comida y para hacer la digestión. En primer lugar, se aumenta la cantidad de saliva en la boca para masticar mejor la comida. En general, todo el aparato digestivo experimenta algo parecido. Los músculos se contraen y se incrementa aún más su movimiento. Es importante destacar esto. Nuestro tubo digestivo está siempre en continuo movimiento. Son los llamados movimientos peristálticos que consisten en que los músculos de todos los órganos se contraen de forma coordinada para que la comida pase desde la boca hasta el ano. Esto quiere decir que aunque sea cierto que cuando tenemos hambre, nuestras tripas suenan debido a estos movimientos, en realidad, en cualquier otro momento se están produciendo estos movimientos también. Por tanto, las tripas no pueden sonar sin hambre. La causa de que el ruido sea más intenso cuando tenemos hambre parece estar en el vacío. Es decir, cuando tenemos apetito porque llevamos mucho tiempo sin comer, ese mismo vacío en nuestro aparato digestivo intensifica el sonido. Antes de continuar, no olvides compartir por WhatsApp, Facebook e Instagram con tus amigos y familiares para que esta información tan valiosa llegue más lejos y todos la sepan. Otra pregunta importante sería si hay otras situaciones en que nos suenen las tripas. Como mencioné al principio, el sonido de nuestras tripas puede estar relacionado con otros síntomas. Si además es una situación en la que acabamos de comer y por lo tanto no se debe al hambre, las causas de estos ruidos pueden ser otras. Por ejemplo, cuando hay algún problema en la digestión es muy normal que las tripas nos rujan con intensidad, ya sea por una infección o por una simple digestión pesada. Esto suele deberse a que en estas situaciones aumentan tanto las cantidades de líquido como de gas en nuestro aparato digestivo. Por ello, si además de estos incómodos sonidos experimentas dolor, náuseas, diarreas u otros síntomas parecidos, es importante que consultes al médico, ya que podría tratarse de alguna infección o intolerancia que puede ser tratada. Tampoco podemos olvidar que durante la digestión y el movimiento de nuestros órganos digestivos aumentan y con ellos el ruido que hacen nuestras tripas. Es otra situación fisiológica y frecuente. Hay otra forma de solucionar esto. Lo más eficaz es evitar pasar muchas horas con el estómago vacío. Por eso, se recomienda hacer 5 comidas más pequeñas al día. Así disminuirás no solo la sensación de hambre y el ansia de comer, sino que además se reducirán un poco estos sonidos. Otra solución es intentar beber más líquido, preferiblemente agua. Del mismo modo, hay que intentar comer despacio y evitar los alimentos que puedan aumentar los gases y las flatulencias. En caso de tener sonidos estomacales acompañados de otros síntomas no mencionados anteriormente, visite a un especialista. Suscríbete a nuestro canal y recuerda, compartir con tus amigos, familiares y ayúdanos a crecer para continuar dando consejos de salud, belleza y más. Tenemos contenido nuevo diario. Dios te bendiga.